¡Vamos! 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 Ahí, aquí vengo a la Cumbiamba con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Ahí, yo sí que bailo bonito con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas secondary de la Cumbia Con mi plata aquí me meto, con mi tepulta, tepulta, tepulta Y estos son los borrachos de Papamán DJ Morocho, tocando en vivo Katy, ye, 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 ya Ya, 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 ya Vamos bien por si, porque te llevas aquí Decimos quinto, es mi madre en guarare Ay, vamos bien por si, porque te llevas aquí Decimos quinto, es mi madre en guarare Tengo a la vez Tengo a la vez Tengo a la vez Tengo a la vez Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Pero que pasa Millón Morocho Misclando el mix Un peluquero De San Miguel se ganó la lotería Un peluquero Salvatrucha Y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero Salvatrucha Él mandó a parar su casa De dos pisos El peluquero Salvatrucha Porque tenía muchas ganas De poner un negocito El peluquero Salvatrucha Y enseguida Y enseguida comenzó El hombre Su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero Y un letrero bien grandote Que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se le hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Arriba y abajo